¿Hay alguna posibilidad real de que Lalo narre padel en Movistar? Bueno, ¿por qué no? Que yo sepa no estoy vetado, pero obviamente no es tan fácil como decir bueno Lalo, ponte, salte de esa cabina, métete en aquella y ahora haces World Padel Tour. Pues no es tan sencillo y obviamente yo creo que primero respetar a la gente que lo está haciendo, que lo está haciendo súper bien. Segundo, yo tengo un cometido que precisamente me he incorporado para desarrollarlo, llevarlo adelante y si se da la posibilidad en un futuro o en algún momento se abre esa posibilidad, obviamente yo no es que la vaya a escuchar, es que la tengo que escuchar como trabajador de Movistar y como persona que ha estado vinculado al circuito.